¿Os apetecen huevos de 10 kilómetros? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Mola. ¿Y si hacemos 27 más? ¿27 huevos de 10 kilómetros? ¿Sí? ¡Venga, va! ¡A por ello! Quiero presentaros Flameacons.com Una web donde podrás comprar cuentas de Pokémon GO de todo tipo. Tienes cuentas desde nivel 38 hasta nivel 25 con una diversidad de precios muy amplia. Desde tan solo 6 dólares que es lo que valen las cuentas más baratas de nivel 28, imaginaros. Menos de lo que vale una incubadora hasta nivel 38 con Pokémon de auténtica locura de PC. Y además, usando el código KEYBRON tendrás un 15% de descuento. Ahora también tienen packs de piedras evolutivas de la segunda generación, Tiranitars, Blizzies y muchos más. ¿Qué pasa, Keybrons? ¡Nuevo vídeo de Pokémon GO! Como ya he dicho hace nada, vamos a hacer una apertura épica de huevos exactamente como la de la semana pasada. ¡27 huevazos de 10 kilómetros! ¡Sí, señor! ¡27! ¡Venga, como el que no quiere la cosa! ¡Pim, pam, pum! No, uno, no, dos. No, no, 27. Vamos. Gracias a tres amigos suscriptores que me han dejado nueve huevos de 10 kilómetros cada uno. Han recolectado hasta tener nueve huevos de 10 kilómetros y entonces me han pasado la cuenta para que yo los pueda abrir. Keybrons, si alguien durante esta semana consigue recolectar nueve huevos de 10 kilómetros, ¡que me lo pase! ¡Que vamos a hacer otras aperturas! ¡A ver si pueden ser más épicas! Esta semana será 27, la anterior fueron 27, pero a ver cuántos podemos llegar a tener. ¿Qué digo yo? La idea es que me digáis en los comentarios cuál de las tres aperturas de nueve huevos de 10 kilómetros os parece más chula, ¿vale? Así que, id tomando nota de los nombres o del país de la persona que le abran los huevos y así pues directamente allí en las... en los comentarios pues me lo decís y así pues lo hacemos así un poco más dinámico. Si os parece bien, voy a empezar a andar, que me queda un ratito, ¿eh? Venga, hasta ahora. Keybrons, ya tenemos aquí los nueve primeros huevos de 10 kilómetros de nuestro amigo suscriptor Albert de Sabadell, vamos con el primero de Sabadell de aquí, de España, bueno, de aquí al ladito, está aquí al ladito mío muy cerca, la verdad. Primero, Painko, Pineco para los amiguetes, bueno, ¿cuántos caramelos tiene? Uf, tiene muchos. Tiene muchos, qué lástima que le toque a este porque si tiene muchos en su zona pues es una pequeña lástima, pero bueno, no pasa nada. Siguiente, Sudobudu. A ver, a ver si lo tenía también, lo tenía y tiene bastantes caramelos, córines. Lo siento, Albert, la estoy liando. Bueno, venga, va, a ver si te doy un poco de suerte y registramos alguno, aunque sea. Tercer huevito, de 10 kilómetros, otro, otro, Painko, tío, otro, ay, Paineco, me han dicho que se pronuncie, yo creo que es Painko, o por lo menos eso dice la Biblia mía. Venga, va, vamos a darle otro, venga, va, por favor, dame suerte para, para Albert, dámela. Skarmory, no sé si lo tiene, no lo sé, sí que lo tiene, sí que lo tiene y también tiene muchos caramelos, córines, bueno, de todas maneras, tampoco está, o sea, está chulo, Skarmory, no, es un Pokémon que está muy guapo, eh, Mantine, a ver si no lo tiene, por favor, a ver si no lo tenía y se lo registramos, nada, tío, 42 caramelitos, bueno, aquí lo hemos subido un poquito, eh, los caramelitos, que no está nada mal, venga, un poco de variedad, todo es segunda generación, eh, ojo, ojo, todo es segunda generación, Dratini, en mis aperturas de huevos de 10 kilómetros, no puede faltar Dratini, y bueno, le hemos dado unos buenos caramelitos, eh, ahora tiene 58, no sé si tiene Dragonites o no, la verdad que no, no lo he mirado, Dragonites, y bueno, va, venga, va, otro huevecito, dale suerte, venga, otro Painko, tío, otro Painko, tío, ah, qué lástima, qué lástima, queda uno, creo, o dos, no estoy seguro ahora, venga, tres Painkos, tres Pinecos, es que esto no puede ser, venga, va, dame, un Chansey, bueno, Chansey me gusta, Chansey es un Pokémon que, mira, si te salen huevos, está muy bien, mira que caramelitos le hemos dado buenos, y ya, pues no sé si tiene a Blissey, pero si no, lo podrá conseguir en breve, y el último, ahora sí, ahora sí que es el último, que ya sabéis que yo me descuento más rápido que nada, como estoy aquí hablando, no sé ni, ni, no lo sé, ni contado, Gligar, bueno, Gligar, no sé si lo tendrá, así que lo tiene, cómo no lo va a tener, 46 caramelitos, bueno, tampoco tenía muchos, y nada, Keybrons, pues esta es la primera apertura de huevos de 10 kilómetros, 9, vamos a por 9 más, Keybrons, mientras voy andando entre huevo y huevo, quiero recordaros que tenemos aquí abajo tres aplicaciones con las que yo consigo las Pokémoneras para las incubadoras, y nada, si vosotros os las descargáis, ponéis mi código y cada día o cada cuando queráis, os vais bajando aplicaciones, os van dando puntos y gracias a poner mi código también os dan puntos, y así podéis conseguir tarjetas tanto iOS como Android, así que ya sabéis, vale la pena, Keybrons, segunda tanda de apertura de 9 huevos de 10 kilómetros, en esta ocasión es Diego de Chile, muchas gracias amigo suscriptor por dejarme abrirte los huevos, aunque suene mal, pero muchas gracias amigo chileno, y un saludo a todo Chile, Glingar, Gligar, bueno, podría estar mejor, ¿no? el primero, bueno, vamos a por el segundo, a ver qué conseguimos, dime que sale algo bonito, hombre, dime que sale algo, Milton, que grande, no sé por qué, a mí solo me ha salido una vez, y creo que es difícil de que salga, en huevos de 10 kilómetros, no lo sé, decírmelo si no en los comentarios, si os parece que sale mucho, ¿no? yo de momento en todo lo que llevo abierto de huevos de 10 kilómetros, que son bastantes, solo he conseguido el mío y este, venga va el tercero, Painko, Painko, bueno, supongo lo tendría, sí, sí que lo tiene, vamos a por el cuarto huevecito, ostras tú, qué presión, venga va, a ver si, a ver qué le sale, Dratini, siempre, ahora, en las aperturas de 10 kilómetros, cómo no, no puede faltar un Dratini, ya lo sabéis, Kevrans, es lo que se me da bien, si alguien quiere Dragonite, pues que me, que me deje abrirle huevos, Mantine, uy, qué variado, y qué bonito está quedando, qué bonito está quedando esta apertura, me está gustando, porque hay un poquito de todo, está, está muy, pero que muy chula, y venga va, a por el siguiente, Larvitar, sí señor, con lo que cuesta sacar los caramelitos, para tener a Tiranitar, nos sale un Larvitar, qué grande, y ya tiene 76 caramelitos, ya le queda poquito, ya le queda poquito, venga va, al siguiente huevo, creo que quedan dos, si no me he descontado, que soy experto en descontarme, ya lo sabéis, Sudobudu, Sudobudu, bueno, este, por lo menos aquí en nuestra zona, en mi zona, en España, en Barcelona, ya os digo yo que sale bastante, vamos a pasar al siguiente, venga, y, a ver qué sale tío, dame algo potente, otro Dratini, claro que sí hombre, cómo no, cómo no, más caramelito, uy, casi tenemos aquí un Dragonite, ya con la tontería, que, y queda uno, queda uno, perfecto, venga va, dame algo chulo, venga, esta sí, este es chulo, chulo, como un painko, un painko, bueno, Pineco la verdad que, que nos sale muchísimo también en las aperturas, vale, KeyBrons, pues, hasta aquí, la segunda apertura, ya van 18 huevos de 10 kilómetros abiertos, ojito, ojito, KeyBrons, estoy ya reventado de andar, me quedan 9 huevos de 10 kilómetros, así que, si os parece bien, eh, lo voy a dejar, por ahora, y me veréis de día, de aquí un reto, que será mañana por la mañana, pero claro, para vosotros no será mañana, porque lo estáis viendo a la misma vez que, ahora, bueno, nos vemos ahora mismo, pues sí KeyBrons, ya estoy aquí, ya es de día, y hace un sol, que ni te cuento, como de bien se está andando, eh, por la mañana, en lugar de por la noche, pues la verdad que sí, se está bastante bien con este solito, y este calorcito, así que, si os parece bien, voy a acabar ya, de conseguir, los 9 huevos de 10 kilómetros, que me faltan, vamos a abrirlos, venga. KeyBrons, estoy con la cuenta de Antoine, haciendo kilómetros para, bueno, para abrir huevos, y mirar, qué bicharraco, me acabo de encontrar, un Usarín de 1920 puntos de combate, se lo voy a capturar, no sé si, no sé si lo tendrá, o no, ojalá lo pueda capturar, y si lo registramos en Pokédex, pues ya sería la bomba, no te vayas por favor, vale, perfecto, de momento no se va, vamos a tirarle otra vallita, le voy a tirar otra ultra, 1900 puntos de combate, yo creo que mi Usarín, no, no, no llega a esa, esa locura, pero vamos, bueno, y desde aquí quiero, quiero darle las gracias, por dejarme los huevecitos, mira, ya está capturado, a ver si, a ver si, nuevo Pokémon, venga, 1900 puntos de combate, y se lo registro en la Pokédex, me encanta, qué suerte para este, suscriptor, de Lima, Perú, bueno, 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 o sea, iba a parar de grabar, y mirar, ya han salido, los nueve huevos, de diez kilómetros, de este suscriptor, que me los ha dejado, que me encanta, me encanta que, que me los dejáis, y me encanta eclosionarlo, y más, si puedo registrar, venga, vamos con el primero, a ver qué es lo que sale, tengo que darle las gracias, como estaba diciendo, Painko, Pineco, bueno, no sé si lo tendrá, nada, registramos en Pokédex, llevan dos, llevan dos registros, que maravilla, como me gusta, como me gusta, perfecto, perfecto, venga va, otro, otro huevecito, vale, quiero dar desde aquí, las gracias, por supuesto, a todos los que me dejáis, los huevos de nueve kilómetros, además, me los dejáis ya, Mantine, no lo sé, no sé, ya, si lo tiene otro registro, ya van tres seguidos, pero esto, pero esto, ¿qué es? Pero esto, ¿qué es? por favor, madre mía, madre mía, pues lo que decía aquí, a todos los que me estáis escribiendo, diciendo que tenéis nueve huevos de diez kilómetros, yo los voy a, os los voy a abrir a todos, vale, me gusta, me gusta hacer estos vídeos, ya sabéis, este es el segundo, vale, Antoine, Anthony, para la cuenta, otro registro, cuatro, 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 es Antoine, vale, Antoine de Perú, para que votéis a ver quién, cuál es la mejor apertura, pero de momento, vamos, a tanto registro, esto es brutal, brutal, entonces, lo que les iba diciendo, quiero dar las gracias, vale, Antoine, y quiero dar las gracias a todos los que me escribís, y me dejáis esos huevecitos, además, Antoine me los ha dado ya muy recorridos, eh, o sea, le queda Snorlocks, pero qué apertura, por favor, por favor, y registramos en Pokédex, o sea, ¿estáis viendo lo mismo que yo? o sea, ¿estáis viendo lo mismo que yo? o sea, es una cuenta nivel 29, por si no, por si os hacéis a la idea, madre mía, madre mía, qué apertura de huevos, esto es increíble, y nada, Antoine me pidió que le diera saludos, a su hijo Renato, por supuesto, muchos saludos y un besito, Renato, y también a su esposa Janet, eh, bebé Pokémon, es mucho, es mucho, venga, no, este no lo registramos, bueno, venga, va, siguiente huevecito, y a su esposa Janet, pues, un abrazo, muchos besitos a toda la familia, que además van a ser padres en bebé, en breve, perdón, Pinsir este lo tendrá, van a ser padres en breve, de una niña que se va a llamar Catalina, así que, un abrazo a toda la familia, muchas gracias, por dejarme la cuenta, y un besito a todos, venga, vamos a seguir abriendo, buah, eh, que apertura, eh, Keibron, o sea, me he quedado loco, perdido, otro bebé Pokémon, pero que es esto, por favor, que apertura de huevos, eh, el dedito mágico, y registramos en Pokédex, el dedito mágico, para que veáis, luego decís, eh, Keibron, bueno, Keibron tiene un poquito, hoy está teniendo un poco más de suerte, eh, hay algunos que me decís que, que tengo suerte abriendo huevos, pues la verdad que no se me da mal, bueno, a Dratini, bueno, Dratini está bien, siempre va bien tener caramelos Dratini, vale, 66, 66, eh, bueno, eh, no sé si tendrá a Dragonite, pero vamos, es complicado, me he descontado total, con todo lo que os estoy contando, yo me he descontado, bueno, eh, otros mucho, bueno, ya lo tenía, bueno, no está mal, mucho bebé Pokémon, eh, bueno, no, ya os digo, no está nada mal, y ahora sí que acabamos, así que, esta es la apertura, de Anthony, de Perú. Bueno, que lloramos hasta aquí el videazo de hoy, vaya vídeo, vaya vídeo, nene, 27 huevazos, de 10 kilómetros, gracias a los 3 suscriptores, que me han dejado la cuenta, porque sin ellos sería imposible, yo ya sabéis que soy muy impaciente, y los huevos de, de 10 kilómetros, los abro, los abro, es lo que hay, es lo que hay, no sé aguantarme, y nada, quebrons, pues si os ha gustado el vídeo, sabéis, un like bien gordo, comentar, a ver cuál de las 3 aperturas, de cada suscriptor, os ha gustado más ahí abajo, y suscribiros, si no estáis suscritos, y sobre todo, lo más importante de todo esto es, mucha suerte, en vuestras eclosiones de huevos, quebrongamer, baila conmigo. ¡Gracias!